Cuando un hombre se enamora, es capaz de darlo todo, cambia el mundo por amor Él no entiende de razones, solo sabe que la quiere, se lo ha dicho el corazón De falta la respiración se le acelera el corazón y el tiempo pareciera no pasar Y si lo dejan puede hablar más de mil horas y el teléfono se atreve a sonar, a sonar Cuando un hombre se enamora, solo quiere estar con ella y no la deja de nombrar Cuando un hombre se enamora, ella baila en su cabeza y él no para de soñar Cuando un hombre se enamora, ni la excusa se la inventa para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta, si lo quieren o no engañan, si con él tan solo juegan, yo sé bien lo que se siente Cuando un hombre se enamora, ve todo tan diferente, no le importa lo que piense, ni diga la gente Cuando un hombre se enamora, ya ha encontrado su destino y descubre finalmente para lo que vino Cuando un hombre se enamora, ya ha encontrado su destino y descubre finalmente para lo que vino Cuando un hombre se enamora, solo quiere estar con ella y no la deja de nombrar Cuando un hombre se enamora, ella baila en su cabeza y él no para de soñar Cuando un hombre se enamora, ni la excusa se la inventa para estar siempre a su lado Y no puede darse cuenta, si lo quieren o no engañan, si con él tan solo juegan, yo sé bien lo que se siente Cuando un hombre se enamora